hola qué tal yo soy yo fito segovia creador y fundador de la comunidad figure eight us en esta ocasión te voy a enseñar a realizar esta tarea level 1 se llama global en hay dos ideas disponibles y con muy buena cantidad de tas para marcar es muy similar al task level 2 global nerd el cual tenemos un vídeo tutorial en nuestro canal y puedes checarlo sin ningún problema te va a ayudar en cierto sentido tienes las instrucciones siempre es recomendable que las leas están muy bien explicadas y nunca están así listo te voy a explicar la tarea de manera sencilla vamos directamente con ello tenemos en primer lugar un query está bien un query la traducción literal es una consulta una consulta que puedes hacer a una persona a un buscador oa quien sea perfecto en este caso esta consulta va para este buscador que es google listo tenemos la consulta y la primera pregunta nos dicen que si este texto está bien que es extraído de este color y de esta consulta solo está esta parte y se refiere en este caso nos dan una categoría de entidad que es media person si se refiere a un media person perfecto si no sabes las categorías y la puedes ver en el vídeo del task level 2 pero aquí te lo voy a explicar rápidamente si en su mayoría te van a venir hasta aquí es todos estos tres primeros recuadritos se va a venir en su mayoría y de categorías por ejemplo aquí media person en aquí movie title tv show title music person etcétera si listo entonces tenemos que ver si este texto está bien extraído del del query refiere a un media person si no sabes las categorías te lo explico el music person para cantantes músicos está bien media person para actores o directores de cine de películas y media carácter para personajes ficticios tipo superman spider man etcétera si es por person para deportistas o de person para otras personas políticos y otro tipo de personas y son tarot sería para títulos de canciones music álbum para álbumes y álbumes está bien y playlist aural sería para títulos de playlist movie title títulos de películas tv show total para series o shows de televisión y podcast aural sería para títulos de podcast acné para el nombre de aplicaciones tipo spotify netflix etcétera si device name y a ver si no recuerdo un poquito esta categoría vamos a ver la traducción listo para nombres de dispositivos o dar creative world sería para otro tipo de y otro tipo de trabajo creativo en su mayoría son juegos y en su mayoría y musical para grupos musicales sporting para y grupos deportivos se ven sean de básquet o lo que sea sport lead para ligas deportivas y other grow organization para empresas o grupos u organizaciones tipo mcdonald's perfecto estas de aquí mucho no te van a salir está bien así que creo que con esto basta listo entonces vamos con la primera pregunta y nos dice si este texto extraído del curador se refiere a un media person media person refiere actores ya si tú no sabes en aquí dice rolf y rolf y mei no sabes quién es esta persona puedes buscar en google y vas a ver los resultados perfecto si refiriera este texto que es el nombre de una persona refiriera media person le daríamos que sí en caso no refiera y o se refiere a otra entidad le daríamos que no por ejemplo entonces si no es un media person quizás es un cantante entonces escogeríamos music person listo y eso sería todo y la tercera opción nos dice si este texto no refiere a una entidad en realidad es solo una palabra que no refiere a una entidad hay casos hay muchas de este tipo este caso él es un comediante es un actor si en este caso sería que si rolf y mei aquí nos dan los datos es un comediante los comediantes en su mayoría son media person si son actores y listo entonces la tercera opción cuando no refiere a una entidad si cuando el texto sea muy vago no sea entendible y los resultados nos den un resultado claro perfecto listo este caso si rolf y mei es un media person perfecto listo ahora para la segunda pregunta nos dice que tenemos que buscar el wiki data de este texto si de esta persona de esta entidad para los que no saben el wiki data es como un código que es extraído de los artículos de wikipedia así si esta persona o cualquier persona o cualquier enfermedad o entidad tiene un artículo en wikipedia tiene un código wiki data así en este caso nos piden buscarlo y si lo encontramos nos van a dar el enlace para ir a buscar a wiki data que es wiki data punto org perfecto si encontramos colocamos el enlace en este caso vamos a hacer el ejemplo ya vamos a hacer el ejemplo rolf y mei vamos a ver que cargue listo vamos en la búsqueda aquí en search pero pegamos y buscamos ronf y meica también americano esta más comedia podemos darle en la propia búsqueda para ver los resultados también aunque aquí ya no se había salido pero de todas maneras es el único resultado y si tiene un wiki data es el mismo tal vez que nos haga aquí perfecto entonces listo le damos copiar dirección de enlace y lo pegamos en este caso esta entidad este texto extraído si tiene un wiki data si le damos que si en caso no encontremos le damos que no y por consiguiente nos dice que copiemos el texto que utilizamos para buscar el wiki data que sería obviamente este de aquí no este mismo texto ya porque es el que usamos para buscarlo en este caso aquí está pero en este caso si tiene un wiki data simplemente le damos clic derecho copiar dirección de enlace y lo pegamos o también podemos entrar en el enlace y copiarlo directamente de aquí si no hay ningún tipo de problema en ese sentido listo eso sería todo con respecto a la tarea creo que ya con eso puedes ir avanzando vamos a trabajar este quiz mode si yo lo voy a trabajar de esta manera más o menos como para poder avanzar bien te recomiendo que lo hagas así también lo voy a checar un poquito y lo voy a checar un poquito por aquí creo que ya está bien listo igualmente esto de aquí vamos a ver si podemos avanzar así de esta manera no te preocupes por el tiempo que yo ya pasé el quiz mode simplemente hago esto para poder explicarte la tarea listo vamos con el siguiente nos dice when was team titans go may por cierto es mejor que hagas o es recomendable que hagas la tarea en inglés no está muy complicado las preguntas no son tan complicadas así que puedes hacerlo sin ningún tipo de problema si listo el texto que nos extraen del cuero es esto team titans go era una una serie en este caso no dice si es un movie title si es el título de una película y si no está seguro si no conoces esta serie y puedes buscar el resultado del del cuero y y ver los resultados en este caso este es es una serie de animación está de aquí yo la veía cuando era cuando era más joven listo entonces no es una película puede tener una película quizás no pero en general es una serie de animación ya perfecto le damos que sí perdón le damos que no porque no es un movie title no son él no es el título de una película es el título de una serie este caso sería tv show title perfecto listo eso sería todo con respecto a la primera pregunta vamos con la segunda vamos a buscar en su mayoría de sí sí en su mayoría es hay muchos wikidatas y aquí tenemos buscamos buscamos el wikidata y aquí está team titans go american animated series y copiar dirección enlace aparecen muchos resultados porque hay bastantes artículos de wikipedia pero no todos refieren al al a la serie animada sino a la lista a tal vez a la lista de capítulos etcétera así como puedes ver aquí listo en este caso sería team titans go copiamos el enlace la dirección de enlace del wikidata y listo ya está eso sería todo vamos con el siguiente a ver en las es un tv show total esto si no la conozco vamos a ver y programa de televisión si es un programa de televisión y flores en las netflix si en la crisis hay muchas series así que tv show total va para series así que sería que sí ya perfecto vamos ahora buscarlo en lo que es el wikidata en las es un film a ver series buscamos series en todo caso control f serie si esta de aquí sería es una serie documental del 2018 que es esta de aquí tv series y listo copiar dirección de enlace aunque con film también creo que podría ser vale recalcar que hay muchas coincidencias hay varios textos en este caso que pueden referir a muchos por ejemplo el título de una canción a veces muchos tienen el mismo título no pero con distintos cantantes entonces ambos wikidatas sean de distintos cantantes podrían ser válidos y le damos que sí y copiamos dirección de enlace perfecto vamos con el siguiente esta no está complicado es todo sencillo listo de este de este query nos extraen tongues mitch a ver si es un music person no lo conozco en realidad vamos a ver si no conoces buscas si al parecer si tomes mitch y su canción si es un mes listo vamos a buscar en el wikidata y falta una letra tomes mitch y aquí estamos nos aparece tal cual no nos da una descripción pero es el único copiar dirección de enlace pegamos listo vamos con el siguiente a ver play the turn man es un es el título de una película no he visto esta película así que vamos a ver si es una película o no play the turn man pareciera que no es una película de turn man de turn man wikipedia sí sí es una película que está la competencia sería en español estrenando si es una película ya listo buscamos el wikidata aquí en la búsqueda y de turn man sería movie aquí está film fin significa película no o filme ya pero es lo mismo scott a ver si es la única en este caso podemos buscar movie film hay uno hay dos de turn man hay dos en este caso sería ese de aquí el más actual perfecto le damos que sí y ya la fontain tv shows viral no he visto esta serie o este show de televisión drama cine ciencia ficción y la fontain serie no es una película es una película no es una serie le damos que no nos refiere a un tv show favor sino a un monitor si listo vamos a buscar su wikidata fontain fontain american science fiction romantic es un film perfecto vamos con el siguiente para no demorarnos mucho wak 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 time ya bueno eso no importa mucho el query más lo que lo que extrae la palabra y la categoría de entidad royals vamos a ver si royals es un equipo de si en este caso hay ocasiones en las que va a venir y textos completos a veces van a venir con errores ortográficos a veces con palabras añadidas pero si y la parte si hay parte de la palabra que basta para poder identificar y la entidad y la entidad esté acorde a la categoría y podemos darlo como válido si no te olvides de eso no sé si me entendiste en este caso royals se refiere a cansa cansa city royals y que es un equipo de fútbol y en su mayoría lo llaman por por royals así que es válido veamos que sí y buscamos royals o en caso no encontremos buscaría también hay que tener un poco de criterio no royals a ver esta sería cansa city royals perfecto vamos a buscarlo en el wikidata y listo tenemos a daniel césar un cantante si soul singer perfecto le damos que sí le damos que y copiamos su dirección sebastián yatra se refiere a un músico este si lo conozco si es un músico directamente ya sin buscarlo si tú ya sabes ya no tienes que buscarlo vamos buscamos buscamos ya que está sebastián yatra cantante colombiano vamos hoy yo no sabía que era colombiano vamos a ver aquí carly b también es una cantante ella es estadounidense si no me equivoco listo vamos a ver ya carly americano rapper es una rapera americana vamos con el siguiente testa brooke no conozco a testa brooke no sé quién es vamos a buscar en los resultados y aquí está al parecer es una cantante aquí nos dice media person al parecer es una cantante vamos a ver si solo buscamos testa brooke ella es es una artista musical pero por lo que pude ver no sólo es no sólo hace música también baila mira también baila y aparte hace video blogs si entonces media person estaría estaría de manera correcta para la categoría con testa brooke listo vamos a ver si encontramos su wikidata testa brooke su nombre es claro así que sus resultados deberían salir al toque testa brooke testa brooke no en este caso no nos sale en su mayoría tiene que salir con su mismo nombre sí si no te sale un resultado con su nombre que la mayoría es un personaje o sea debería tener y también nos saldría aquí un resultado de wikipedia muy al instante no es como que pongas y justin bieber ya y te va a salir el el resultado de wikipedia que es aquí en el wiki data perdón en el google info box que es aquí está mira aquí si este caso no nos sale sería la segunda pregunta sería que no y colocaríamos el texto de búsqueda que sería testa brooke perfecto perfecto vamos con el siguiente nos dice your side es un sontero vamos a buscar your side sí pero en este caso a ver your side es by your side creo sí del cantante que se llama save y la canción se llama by your side ya el texto sí puede tomarse como que está correcto aunque le falta una pequeña parte vamos a ver en este caso tendríamos que buscar by your side que así se llama la canción y ya que está es de 6 pero mira como te dije ya hay bastantes canciones con ese nombre y las cantan muchos cantantes tenemos una de 6 una de black girls de jonas blue etcétera si en este caso el resultado que nos sale es de 6 pero podemos podríamos tomar cualquiera sin ningún tipo de problema perfecto listo vamos con el siguiente si mira chris jones song regner life a ver vamos a ver es una canción si no me equivoco si es una canción es una canción listo le damos que sí y vamos a buscar la canción regner life regner life no nos sale un resultado le damos que no y ponemos regner life simplemente ya es una canción y bueno no tiene un artículo de wikipedia play estraer 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 es un grupo musical vamos a ver sí aquí está estraer brothers está bien es un grupo de música perfecto vamos a buscar en este caso buscaríamos con estraer pero obviamente tendría que ser estraer brothers no y aquí está es una banda perfecto copiar dirección de enlace le damos que sí y pegamos home land es un tv show es una serie si es una serie home land home land le damos que sí y vamos a buscar su wiki data no está muy complicado como puedes ver está muy sencillo y home land creo que no tiene aquí está home land home land a ver serie vamos a buscar serie si acá estás esta es la serie no? la primera copiamos dirección de enlace pegamos vamos con el siguiente vamos con el siguiente de grufalo child o chill a ver es una película si es una película el regreso el regreso del grufalo así se llama le damos que sí y vamos a buscar su wiki data perfecto copiamos pegamos y buscamos y vamos a ver y tenemos film escogeríamos el film le damos que sí y copiamos y pegamos simplemente vamos con el siguiente sería shit land a ver si es un tv show shit land a ver find shit land tv show title vamos a ver shit land shit land es una isla vamos a ver le ponemos con serie ya para ver si es que no sale si es una serie de televisión si no te salen resultados a veces hay en este caso yo no conozco esta serie pero siempre hay que tratar de buscar un poquito más a fondo también si a menos que sea demasiado obvio o muy conocido bien shit land o shit land como se lea es una serie así que vamos a buscar serie serie aquí está shit land serie perfecto vamos con el siguiente is the first cup is the tipe a ver si es una canción y si es una canción ya aquí hay alguien enseñando a tocar esa canción en guitarra y que está ella la cantante no cheryl crow sería yes y vamos a ver vamos a buscar el wiki data perfecto y ya que está song song refiere a canción esto sería copiar dirección le damos que si encontramos el wiki data y listo ya nos falta poco vamos a ver enemy es un es el título de una película enemy si al parecer si esta sería su traducción en español bueno o el nombre en español que tiene es una película de suspenso si es una película le damos que si y vamos a buscar su wiki data enemy enemy feel by si es un feel ya sabes que los feels se refieren a películas perfecto vamos con el siguiente y último por fin el último play album en camila by por el artista camilo cabello de aquí nos sacan camila y a ver que es un álbum de música si vamos a buscar yo no sé camila por ejemplo camila sé que es un grupo musical que ya se disolvió hace mucho tiempo pero en este caso no sé si es un álbum de música por el artista camila cabello camila mira cuando te salga full album o sea porque refiere a un álbum así no y si sería un álbum camila álbum también te dice por aquí y de aquí sacaríamos como que su wiki data ya de una no vamos le damos que sí y vamos camila perfecto camila vamos a buscar álbum aquí está debut solo álbum de camila cabello copiar dirección de enlace le damos que sí y perfecto ya está eso sería todo enviamos en este caso yo ya lo envié estoy en cero porque simplemente estoy enseñando a realizar la tarea de manera correcta y la pasé con un cien por ciento ya tenía tiempo esta tarea pero recién le he hecho porque recién estamos empezando nuevamente con la comunidad a trabajar duro no por las fiestas hacemos un chance de descansar pero estamos activos muchos muchos de las personas que están en nuestra comunidad están muy activas trabajando y no han parado ni por las fiestas así que y listo creo que eso sería todo espero que este vídeo te haya servido no olvides suscribirte a nuestro canal vamos a estar subiendo tutoriales de procesadores de pago de páginas para ganar dinero por internet y muchos más tutoriales de tareas para que aprendas a realizarlas ya sabes que nosotros nos dedicamos exclusivamente a f8 gracias gracias